Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de construcción en el mundo entero, además de que te invitamos a que visites topocad.co. En octubre adjudicarían la construcción del tren automático de Río Negro. En octubre se adjudicaría tren de Río Negro, Alcaldía Estaciones de Transferencia tendrá el tren automático que operará en Río Negro. En definitiva una vez el Tribunal Administrativo de Antioquia levantó la medida cautelar que suspendía la licitación del tren de Río Negro, la actual Alcaldía reinició la contratación que comenzará en mayo. La Administración Municipal de Río Negro retomó la contratación del tren ligero de 17.5 kilómetros que pretende construir, 8.3 kilómetros menos de los que tiene la línea A del Metro de Medellín. El proceso estuvo frenado durante cinco meses por una medida cautelar que suspendió los efectos del Acuerdo 006 de 2018, expedido por el Consejo de Río Negro, el cual autorizaba al alcalde a comprometer vigencias futuras excepcionales por 5 billones de pesos, entre 2023 y 2047, para tramitar y adjudicar el Sistema Elevado Automático o APM, o Temated People Mover. El alcalde Andrés Julián Rendón explicó que como las administraciones de ciudades capitales no pueden hacer concesiones en su último año de gobierno, la licitación del tren se realizará a través de SOMOS, Sistema Operativo de Movilidad, Oriente Sostenible SAS, entidad que llevará a cabo la contratación. El proceso lo empezaremos en mayo y en octubre debe estar adjudicado, anunció Rendón. Río Negro está en capacidad de aglomerar tres veces el espacio que hay entre Bello y Envigado, por eso se debe planear bien el territorio. Las obras se deben hacer cuando a los ojos de muchos son innecesarias porque, cuando se requieren, es muy costoso hacerlas, justificó. Así será el sistema el APM, según los diseños, tendría 17.5 kilómetros sobre viaductos elevados, con 14 estaciones, 28 vagones y una demanda diaria de 29.000 usuarios. El proyecto tiene lista su estructuración técnica, legal y financiera, según Rendón. Incluso el recién actualizado Plan Maestro del Metro de Medellín, documento que traza los 16 futuros corredores del sistema masivo de transporte, concibe dos líneas para unir el oriente de Antioquia. Una de ellas es la conexión con el aeropuerto José María Córdoba, por el túnel de Oriente, y otro es un sistema que integre Río Negro, Marinilla, Guarne, La Ceja y El Retiro. El enredo judicial Un fallo del juzgado 11 administrativo oral de Medellín tenía en suspenso desde el 24 de septiembre la estructuración financiera del tren ligero. El juzgado decretó la suspensión del Acuerdo 006 de 2018. Este encontró que había lugar a conceder la petición de suspensión, debido a que en el Plan de Desarrollo 2016 a 2019 no quedó consignado el impacto que tendría para la entidad territorial el desarrollo de un proyecto de 30 años. Para la aprobación del acto enjuiciado no se agotaron todos los requisitos que señala la norma, afirmó la sentencia. La Alcaldía apeló y el pasado 15 de febrero el Tribunal Administrativo de Antioquia revocó el auto y argumentó que no podía deducirse una vulneración de las normas que reglamentan los planes de desarrollo. Para arribar a tal conclusión resultaría necesario desentrañar aspectos técnicos, lo cual implicaría un estudio propio, señaló el auto. Lo que dice el demandante el concejal de Rionegro, Ricardo Nieto, cuyo equipo jurídico es el accionante de la demanda de nulidad, dijo que acataba el fallo, pero indicó que el proceso continúa hasta que el juez falle de fondo. No es cierto que el proyecto tenga luz verde para avanzar, declaró. Dijo que aspiran a que a mediados del año se conozca la sentencia de primera instancia, aunque anotó que sea lo que sea, habrá segunda instancia. Si declara la nulidad, el proceso queda sin financiación. Todavía hay un litigio pendiente por resolver. Opinó que el APM no es necesario hoy y sostuvo que la actual alcaldía le está dejando un problema al municipio por 30 años, faltándole solo ocho meses para concluir la administración. El tren se articulará con el nuevo proyecto de modernización del transporte público colectivo, buses y busetas, llamado Sonrío. El nuevo sistema contempla la racionalización de rutas, pasará de 38 a 16, tarifa única de 1.700 pesos este año, válida para hacer los transbordos necesarios durante una hora. Otra medida de la reorganización es que los buses de otros municipios no podrán ingresar a la centralidad, para lo cual tendrán estaciones satélite para dejar a los pasajeros. La reorganización generó revuelo en el oriente de Antioquia. Accede a los links que se encuentran en la descripción de este video para conseguir equipo profesional de topografía al mejor precio a través de Amazon, regalanos un like, comparte este video y comentalo, tus aportaciones son bienvenidas. ¡Gracias! ¡Gracias!